Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Se definió todo en el último minuto. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Nada, yo creo que no hay nada nuevo. Sabíamos que iba a ser un partido así. Yo creo que también sabían que iba a ser un partido muy apretado. Lamentablemente, la última jugada se dio para ellos y se llevaron el triunfo en la última jugada. Así que, poco que decir. Yo estoy contento y orgulloso de mi equipo por todo lo que dio. Estos partidos límites son así, se definen por detalle. Y esta vez nos tocó perder, pero nos vamos con el frente en alto. No queda más que agregar. ¿El próximo partido, cómo se viene? El próximo partido es con los troncos. Más allá, toda la vida, más allá de la posición que hayamos tenido en la cancha. Los dos equipos siempre es un partido aparte, por cómo se diga. Son los dos equipos de primera edición que tiene Concepción. Así que, nada, esperamos ahora pasar este trago amargo hoy día. Y ya desde mañana empezar a pensar en el próximo sábado Tineo Park. Tratar de redimir un poco lo que ocurrió hoy. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por cubrir. Se pasan. Dale.